¿Cómo preparar la cena de Navidad con los Poeta Huevos? Una deliciosa sopa de huevo, un maravilloso bacalao, unos ricos romeritos y un pavo al tequila. Para la sopa, échele unos huevos en un rico caldo. El bacalao necesita reposar un par de días. ¡Oh, qué rica cena! ¡Qué rica cena! Simplemente póngale una copa de tequila al pavo, métalo al horno y diga salud por este maravilloso banquete. ¡Salud! La sopa de huevo por lo general con tequila no queda tan rica, aunque a veces sí. Los meroritos, los torremitos, los meroritos, esos ni me gustan, además se ven bien feos. Para cocinar simplemente échele huevos a la sopa, a toda la cena. ¡Oh, qué rica cena! ¡Qué rica la cena! Y para el bacalao, pues eso no importa de cualquier manera, se sala. Póngale tres copas de tequila al pavo. Bébase usted otras dos. Y luego, vuélvale a poner otras tres copitas al pavo. Bébase usted otras dos. Luego, ponga el horno, caliéntelo al máximo. Usted tómese otras dos. Luego, métalo al horno. Y luego, eche otras dos copitas. Y diga salud. ¡Salud! ¿Por qué sopa de huevos? A mí me toca en un familiar y yo me cae que les parto el cascarón. ¡Descuélgate, changú! ¡Báil al oso! ¡Descuélgate! ¿Por qué siempre hay que cenar guajalado? ¿Por qué no unas enchiladas verdes? A ver, ¿por qué? Luego, saque el horno del pavo. Recoja el pavo del piso y métase en el horno. Y eche otras tres copitas de tequila. ¡Salud! ¡Salud! Yo perdí a una prima que se murió porque la hicieron en sopa. ¡Mi prima! Lo cenope un poquito de sal porque iba a hacer el asado. ¿Eh? Ese pavo, ¿dónde quedó? ¡Papito, papito, 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 papito! Santa no me quiere porque yo le he pedido regalos y no me traen ni madres. Los morreritos son prietitos, prietitos. Y va aquí a aclarar que si la lengua no tiene un poquito de pan y luego luego se siente. ¡Yo no quiero sopa de huevo! A ver, ¡diles! ¡Feliz Navidad! ¡Gordón, gordón, gordón! ¡Gordón, gordón, gordón! ¡Gordón, gordón, gordón! ¡Gordón, gordón!